bienvenidos a una nueva edición de el resumen semanal de la nba en el oficial pty de panamá mi nombre es leandro carranza y como siempre los voy a estar acompañando durante un repaso de todo lo que está sucediendo en la mejor liga de básquet del mundo pero este vídeo es diferente primero porque como sabrán han comenzado los playoff de la nba el momento más importante de la temporada en donde se decide absolutamente todo y lo más valioso quién es el campeón de la liga y segundo porque vamos a estar repasando serie a serie todo lo que está ocurriendo en estos resúmenes ya tenemos definidas todas las semifinales de conferencia cuatro series con ocho equipos que se disputarán la posibilidad de levantar el larrio bryant y convertirse así en el campeón de la temporada 2022-2023 de la nba comencemos por el este en esa conferencia tenemos dos eliminatorias con mucha mucha historia por un lado philadelphia 76ers ante boston celtics por el otro new york nicks frente a miami hit los sixers llegaron a esa instancia con la mayor tranquilidad entre todos los equipos barrieron su serie 4-0 ante brooklyn nets y tuvieron una semana de descanso pero la tranquilidad se acabó cuando descubrieron que joel envid la principal estrella del plantel se perdería el primer juego porque del otro lado estaban los celtics que a pesar de sufrir de más en la serie ante atlanta hawks y ganarla en seis siempre han sido el cuco de esta franquicia sin embargo cuando más lo necesitaban apareció la otra figura del roster james harden quien metió su career high en playoff con 45 puntos y les permitió ganar el game one en boston por 119-115 fue una verdadera actuación sobresaliente por parte de alguien que a lo largo de su trayectoria ha sido duramente criticado por sus bajones de rendimiento en la postemporada esta vez harden dio la cara en el momento más oportuno y se puso el equipo al hombro ante uno de los candidatos más fuertes de la nba veremos si esta victoria le da a los sixers la ventaja suficiente como para poder avanzar por primera vez en la era en bid hacia las finales de conferencia y si es que el camerunés se recupera para el segundo encuentro que también se realizará en massachusetts en la otra llave se cruzan dos titanes de los 90 hit y nicks acérrimos rivales de esa época que llegaron para reeditar dichos duelos con dos caminos distintos ya que uno eliminó a un candidato como milwaukee bucks y otro a un equipo más terrenal como cleveland cavaliers pero con una cosa en común ambos eran underdogs este será un enfrentamiento que se definirá por detalles por esas pequeñas situaciones que caen de un lado o del otro y por ahora esos detalles han beneficiado a miami el game one no contó con la presencia de julius randall y ciertamente no fue una buena noche de jaylen branson quien probablemente tuvo la peor actuación de su paso en lo que va de estos play off los de florida en cambio supieron aprovechar esto para sacar un triunfazo del mítico madison square garden por 108 101 jimmy butler el mejor jugador de la primera ronda por escándalo el encargado de tumbar sorpresivamente a los bucks con un nivel sensacional mantuvo el control de la situación una vez más y fue determinante finalizó con 25 puntos 11 rebotes 4 asistencias 2 robos y un 50 por ciento de acierto en lanzamientos de campo pero también fueron productivos los aportes de bam adebayo y gabe vincent quienes se combinaron para 36 tantos y potenciaron la ofensiva del hit ahora los knicks que tenían ventaja de localía deberán recuperarla ganando el segundo juego de la serie y uno en la ciudad de miami viajemos hacia la conferencia oeste porque allí existen dos situaciones completamente diferentes por un lado ya tenemos dos partidos disputados de una de las semifinales denver nuggets el equipo con el mejor sembrado de la conferencia y el responsable de eliminar a minnesota timberwolves en cinco jornadas se enfrenta a phoenix sans la franquicia que sacó de la ecuación a los ángeles clippers también en cinco jornadas la realidad nos demuestra que los de colorado han hecho los deberes impusieron su condición de local y se quedaron con dos victorias muy importantes en su casa para empezar la serie 2-0 arriba en el primero barrieron del juego a su rival con un desempeño colectivo de lujo en el segundo apareció la mejor versión del ganador de los últimos dos mvps de temporada regular nicola jokic quien terminó con 39 puntos 16 rebotes y 5 asistencias y fue capaz de dominar a su oponente a placer ahora la eliminatoria se mudará a arizona y allí phoenix deberá sacar a relucir su potencial que está estrictamente basado en los titulares de todos modos no alcanzará si no aparecen los integrantes de la segunda unidad que al menos hasta la fecha no han dado indicios de ser lo suficientemente valiosos como para interferir en el resultado de los juegos por el otro lado todavía no hemos visto ningún enfrentamiento de los dos conjuntos que avanzaron de ronda ¿por qué? porque golden state warriors tuvo que luchar hasta el final para conseguir su boleto hacia las semifinales de conferencia le ganó en siete partidos a sacramento kings y lo hizo con una performance antológica de stephen curry en esa jornada decisiva 50 puntos la mayor anotación para cualquier jugador en un game 7 en la historia de los playoff los warriors se mantienen invictos en series de la conferencia oeste desde que steve kerr es el entrenador en jefe de la institución no pierden una eliminatoria en esa zona desde 2014 en esta ocasión estuvieron a punto de hacerlo pero apareció la grandeza de su líder en todo su esplendor para salvarlos de una eliminación temprana a quien enfrentarán en la segunda etapa de la post temporada a los ángeles lakers que fue capaz de superar a memphis grizzlies en seis juegos y de una manera bastante convincente los de california controlaron el desarrollo de la eliminatoria y pese a caer en dos ocasiones supieron castigar cada error de su rival para sacar una ventaja que les permitiera irse como vencedores de la primera ronda lo que supuso la segunda ocasión en la que un roster salido del play in avanza a la siguiente instancia de los playoff la primera ocurrió también en esta edición y fue obra de miami esto significa que tendremos un quinto capítulo en la legendaria rivalidad entre los dos mejores basquetbolistas de esta época lebron james y stephen curry hasta el momento solamente se habían enfrentado en las finales de la nba cuatro veces consecutivas con el rey como líder de cleveland cavaliers y un saldo de 3-1 a favor del chef esta será la primera oportunidad en la que se cruzan en el oeste y será un duelo que no sólo se recordará por el impacto y los nombres de cada plantel sino porque me dirá a los que probablemente sean los mercados más grandes y atrayentes de la competencia sin dudas adam silver estará festejando en su casa que lakers y warriors con estas dos superestrellas como representantes se saquen chispas en los playoff será este el último mano a mano entre lebron y steph no lo sabemos pero a sus 38 y 35 años respectivamente siguen demostrando que todavía tienen la capacidad de ser determinantes cuando más importa hasta la fecha así han quedado las eliminatorias por el lado de la conferencia este filadelfia fue capaz de robar uno en boston y está 1-0 arriba ante los celtics que deberán ganar el segundo en su casa para empatar la serie exactamente lo mismo le sucede a new york knicks que perdió ante miami heat y no sólo tendrá que vencer en el game 2 en el madison square garden sino que también está obligado a vencer en una jornada en florida para avanzar a las finales de conferencia en el oeste denver nuggets está 2-0 arriba ante phoenix pero ahora viajará a arizona para el tercer y cuarto encuentro de la llave podrá el equipo de kevin durant y devin booker emparejar las cosas o se verán totalmente dominados por nicola yokic y compañía pronto nos enteraremos golden state warriors y los ángeles lakers jugarán el primer partido de la serie en el chase center y así comenzará una lucha que impulsará como ninguna otra la maquinaria de marketing de la nba si lo desean pueden dejar en los comentarios sus opiniones sugerencias y predicciones sobre cada eliminatoria de esta segunda ronda de los playoff está al rojo vivo como dije recién si tienen comentarios sugerencias predicciones pueden dejarlos justamente en la caja de comentarios que los vamos a estar leyendo no se olviden de dejar también su like y de suscribirse al canal del oficial para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos gracias y hasta la próxima